Corea del Sur reaccionó ásperamente después de que Japón señalara un cambio potencial en su política de seguridad que ha estado en vigor desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, pidió una revisión de los límites legales a la capacidad del ejército para luchar en el extranjero, señalando las crecientes tensiones debido a la creciente asertividad de China y la amenaza nuclear de Corea del Norte. Abe pidió una revisión de la interpretación de décadas de antigüedad de la Constitución que ha prohibido a Japón ejercer su derecho de legítima defensa colectiva, la cual está desplegando sus fuerzas armadas para ayudar a países amigos bajo ataque. Mencionó que tratará de abordar las preocupaciones entre los vecinos asiáticos y a la vez Japón se apegará a la vía pacífica y no volverá a ser un país que hace la guerra. A su vez, el portavoz de Corea del Sur dijo que Japón necesita tener en cuenta las cuestiones de tiempo de guerra que aún no se habían resuelto. Japón expresa que la cuestión era compensación por las mujeres. Fue colocado bajo un tratado de 1965 el establecimiento de relaciones diplomáticas. En 1995 el país estableció un fondo para hacer los pagos a las mujeres de las contribuciones privadas. Corea del Sur respondió que no era oficial y por tanto insuficiente. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.